¿Te pediría así el mejor juego de Bond? ¿Cuál recomendarías y por qué? Sin dudarlo, todo o nada. Es el juego de Bond que más innova, con un argumento propio de película. Hay introducción como en las películas, banda sonora como en las películas. Es como ver una nueva película, protagonizado por el genial siempre, Pius Crosnard. Bueno, yo también he visto, no he jugado, pero he visto mogollón de vídeos en Internet y cada vez tengo más ganas de jugar este juego. Porque también, como dices, es espectacular lo que veía. Sí, sí, es que es estupendo. Fue una revolución completa para las consolas. Bueno, como ya sabrás, estos juegos han sido los últimos juegos de 007 de EA Games. Pero últimamente, este año, Activision compró la licencia para hacer los videojuegos de 007. ¿Cómo crees que va a hacer esta compañía los videojuegos? Pues, sinceramente no me hizo mucha gracia. Bueno, que EA Games estaba haciendo muy buen trabajo y desde Rusia con Amor le quedó un juego bastante, bastante bueno. Y Activision suele hacer productos buenos, pero no llegan a la calidad de los que hace EA. Entonces no me convence mucho. Aunque, bueno, se han dado un plazo muy grande, dos años. Tienen tiempo para crear un buen juego. Sí, y como sea como Carlos Duty, será espectacular. Bueno, eso espero. Sí, lo que promete. Y, bueno, ¿cómo verías un juego de 007 para la Nintendo Wii? Uff, buena pregunta, pero bastante complicada. Supongo que me gustaría, ahora que lo dices, una escena, que pudieras hacer algún barrio tú mismo. Por el mando de la Nintendo Wii. Eso sería un poco complicado, pero estaría muy bien. Y... Sería curioso. Y si... ¿Cómo sería para ti un juego perfecto de 007? ¿Juego perfecto de 007? Sí. Uff, complicada pregunta. Uff, pues no sé, que tuviera la acción de GoldenEye, la imaginación de todo o nada, los golpes de Berusia con amor. Pero sobre todo que pudieras elegir a cualquier gol, no se centrase en una que... Te vienen como esta, pedirte a Roger Moore, a Timothy Dalton, a cualquiera. Sí que estaría bien, la verdad. Bueno, así ya, para terminar, la última pregunta. ¿Qué te pareció nuestra entrevista? Ah, estupendo, estupendo. Espero pongan a las próximas. ¿Y qué...? ¿Crees que nos hemos dejado algo de preguntarte? ¿Nos hemos olvidado de algo? No lo sé, eso depende de ti. Bueno, ¿quieres decir algo más sobre tu libro o algo? Y o de... Sí, queremos gracias. Gracias a ti y al foro por dejarme... por publicarme la novela. Y bueno, que disfrutéis con ella, con los próximos capítulos. Eso esperamos. Bueno, ¿y algún saludo a alguien? No, a todos en especial, el foro 007. Vale, pues muchas gracias por haber venido, Ángel. Y te esperamos en el foro, y esperamos que participes mucho, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gabriel Dardes, y el día de hoy transmitiré para ustedes El Cañón de Oro. Así es, es un programa de radio para todos ustedes. Empezaremos con noticias. Ah, por cierto, este programa va dedicado para Teresa. Con respeto. Con todo respeto. Si es que lo acepto. Muy bien, empecemos con la primera noticia. Pack de Nunca, Pack de Nunca, Nunca Digas Nunca, Nunca Digas Nunca y Jamás, y Casino Royale. Ya tenemos problemas. Y así se empieza, con problemas. Muy bien, la web especializada en DVD, try.com, sacará a la venta el próximo 19 de marzo en el Reino Unido, un pack de las, de las que por ahora descatalogadas, Nunca, Digas Jamás, y Casino Royale en 1967. Aún más, recordemos que el precio será de 7.99 euros. Algunas películas no oficiales que muy probablemente nunca tendrán una versión ultimát, se podrían a la venta aprovechando la aparición del DVD. Casino Royale, que tal y como publicará su zona DVD. El mercado español no presentará ningún extra en formato DVD, únicamente en Blu-ray. Muy bien, después de esto, pareciera bien que, pareciera bien que saquen unas películas. Todas las películas merecen DVD y por qué no las he hecho en contra bien. No, por cierto, otra noticia más. Bueno, por cierto, Daniel Kai presentará la ceremonia de los Oscars. Así es. Hay que ver cómo condicionará. Ayer, Daly May publicaba que Daniel Kray, el nuevo James Bond, contó tendrá en sus manos la estatuilla de oro más codiciada del mundo, ya que será uno de los presentadores de la séptima novena edición de la entrega de los Oscars, que tendrá un lugar el domingo 25 de febrero de 2007. Según el artículo de los ejecutivos de la Academia Osney Mountain Picture, y si, si, vieron lo bien que ha funcionado Casino Royale, tanto al nivel de audiencia como de críticas. Suena bien, eh. Hay que ver cómo presentan los Oscars. Otra cosa, y esto es lo que además me ha gustado a mí, James Bond entre los 20 juegos mejores de la historia. Eso me fascina. Porque, miren bien, según publica GameProTV, la web de... la web que más audiencia tiene, en cuanto a videos publica, noticias, etc. Es una web muy cotidiana en España. Dice que, ahí está, a la referencia de las 20 sagas de videojuegos que más copias ha vendido, sumando lo que está en la arena más, más en la entrega. Los listas que están a continuación. En primer lugar, lleva a Mario, con 193 millones de copias. De ahí le sigue Pokémon y Final Fantasy. Y en último lugar, está Mortal Kombat. Pero en lugar de que están los juegos de James Bond, a ver, les lo uso. Está en James Bond, en el lugar número 15, que ha vendido 30 millones de copias. O sea, es uno de los juegos más vendidos en la historia. Y acá le quedan de James Bond, le quedan Toon Raiden, Mega Man, que es muy famoso. Y lo supera por dos lugares, James Bond, es increíble. Command & Conker, y Estoy Fighter, lo superan. Es increíble. Hasta inclusive Mortal Kombat. Ah, por cierto, esta... Esta noticia la ha publicado nuestro amigo Alberto Bond. Muchas gracias. Entonces, no sabía que estabas en archivo 007. Es fantástico esto. Hoy haremos un especial sobre el hombre que hizo el principio de la historia. Todo empezó con este gran tipo. Claro, este... Volviendo al tema de lo que es EA Games. Es el que ha publicado todas esas sagas de... De los videojacks de James Bond. La última que hizo es, este... De Rusia con Amor. Y la del 2004 fue la última de Brosnan. La última que vio Brosnan cuando... Cuando iba a presentar su película. Ya fue en el 2004. Ahora, después de haber noticias, empecemos con... Con, con... ¿Con qué empecemos? Con las películas. Pero... De nada. T spawn-